Álvaro M. alias Palanqueta, presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos y que permanece recolvido en el Centro de Privación de Libertad de Turio de Cuenca, fue trasladado al Hospital Vicente Corral Moscoso para recibir atención médica de rutina. Para el traslado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional implementaron un megaoperativo de seguridad por aire y tierra que se ejecutó desde la celda del Centro de Privación de Libertad, ubicado en la parroquia rural de Turio de Cuenca, hasta el Hospital Vicente Corral Moscoso, que está al sureste de la capital Azuaya. Álvaro M. alias Palanqueta, es considerado el líder de la agrupación delictiva Los Lobos y que habría operado desde la cárcel por algunos años, y que ahora necesitaba una revisión médica de rutina por una operación que se habría realizado hace algunos meses atrás, antes del inicio del estado de excepción y la intervención de la cárcel. El traslado momentáneo se realizó sin problemas y, respetando los derechos humanos de la persona privada de la libertad, aseguraron las Fuerzas del Orden. Esto al final no provocó ningún problema al interior y exterior del Centro de Privación de Libertad de Turi, que continúa controlado en su totalidad por los integrantes de la 3ª División de Ejército Tarki desde el 14 de enero. Además, aseguran que todos los internos que requieren atención médica son trasladados a los centros de salud, mientras se reconstruye el policlínico del centro que fue destruido el 3 de abril del 2022, cuando 34 personas fueron masacradas en un amotinamiento. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.